La Europa del momento quedó conmocionada con el desastre que narraron los pocos supervivientes de Anual. Las tribus rifeñas al mando de Abdelkrim se rebelaron contra España, que dominaba parte de Marruecos. En un intento de hacerles frente, los españoles quedaron rodeados y en plena retirada fueron masacrados más de 10.000 soldados. Un horror que quedó recogido en estas fotos. Hablan de cortar el cuello a los prisioneros, obligar a unos españoles a ejecutar a otros españoles. Hay imágenes todavía más atroces. Muchos de estos cadáveres fueron mancillados por el enemigo. La investigación posterior escandalizó a la oposición política. Por un lado el ejército no tenía los medios y por otro lado los políticos de Madrid tampoco estaban dispuestos a darlos. Esta carta, que hoy ve la luz por primera vez, muestra la mala preparación de las tropas. El soldado Julio Castilla le decía a su madre días antes del desastre. Nos están enseñando la instrucción de fusil, todo a medio enseñar, porque lo que quieren es enseñarnos pronto para llevarnos a los campamentos. Unas carencias que los militares superaban a fuerza de heroísmo, como el del regimiento Alcántara, que acudió a proteger a sus compañeros, lo que le valió la laureada, la máxima distinción de guerra. El Alcántara luchó y combatió y entregó su vida a cambio de las vidas de los españoles que se replegaban. De 700 jinetes murieron casi 600. Prácticamente no hubo pueblo de España sin víctimas y una ola de indignación recorrió el país. Alfonso XIII apoyó la dictadura de Primo de Rivera para calmar las protestas y su popularidad cayó hasta que una década después se proclama la Segunda República.